Continuamos con la mañana de Rijaldía, novena temporada por la Televisión Pública Fumina en vivo y en directo para toda la provincia de Tierra del Fuego. Seguimos con noticias también que involucran, si bien son nacionales, involucran en el ámbito local ya que nuevamente atacaron a modo de burla esta vez a la industria electrónica fueguina. Esta vez corre por cuenta de periodistas del canal de noticias TN y bueno una situación realmente lamentable pero que no es la primera vez. Recordemos que el periodista Lanata en su momento también había realizado informes en contra de la industria electrónica fueguina y esto se replicó también por otros prestigiosos periodistas de nuestro país. Esta vez el meteorólogo de TN, José Bianco, llegó a la capital de la provincia de Tierra del Fuego para realizar un informe acerca del estado del tiempo, el clima aquí en nuestra provincia con respecto a este invierno tan duro que estamos viviendo. Pero lamentablemente encontraron lugar para burlarse de la industria fueguina. Compartimos el momento que sucedía en vivo a través del canal de noticias TN. Mostrándole un poquito más de Ushuaia. Hay 5 grados bajo cero de sensación térmica, hay 40 kilómetros por hora de viento, ahí se ve la bandera argentina, la peruana y la de Tierra del Fuego. Que uno la ve tantas veces en los electrodomésticos que ya parece una marca de electrodomésticos, ¿no? La bandera de Ushuaia, que es la última, porque muchas de las cosas se hacen acá, se fabrican. Se ensamblan. Dijimos se ensamblan y casi nos matan. No, 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 se fabrican en Tierra del Fuego. Claro, es lo que se dice. Que es un mito eso de que se ensamblan. Sí, dicen que es un mito. Después hay que ver la realidad, ¿no? Hay que ver la realidad. Bueno, bueno, pero acá nosotros tenemos que estar 12 horas más, así que por 12 horas se fabrica. Se fabrica. No, no. Pero bueno, hermosa. Bueno, ahí lo podíamos apreciar, ¿no? Entre risas, burlas, bueno, e ironías entre José Bianco que se encontraba allí en Ushuaia y también, bueno, en complicidad con los periodistas que se encontraban en vivo en el estudio allí en Buenos Aires. Se burlaban de esta manera de la industria electrónica fugina, haciendo una gran diferencia entre los dos términos que utilizaron, ¿no? Entre ensamblan y fabrican. La realidad es que la industria fugina son fábricas y hay muchísimos puestos de trabajo que en los últimos tiempos se han visto, lamentablemente, se han puesto en juego. A todo esto, la gobernadora de la provincia, Rosana Bertone, salió a defender, a todos los fuguinos salió a defender a la industria de nuestra provincia con un titular que dice Basta de mentiras, defendamos juntos nuestra industria. Un comunicado realmente muy largo que ustedes lo pueden encontrar en la página oficial de la gobernadora Rosana Bertone en Facebook. Pero entre tantas cosas que podríamos apreciar en este comunicado, una de ellas es que, bueno, a nuestra provincia llegan alrededor de 600 personas por mes y que no es para nada, no hay que dejarlo afuera. Es una parte realmente muy importante de nuestro país. Nosotros hacemos patria directamente desde aquí, desde Tierra del Fuego, brindándole trabajo y un mejor futuro a una cantidad incontable, innumerable de argentinos. Si quieren encontrar el comunicado completo, lo pueden realizar a través de la fanpage de la gobernadora. Nosotros ahora continuamos con noticias, pero del ámbito deportivo, porque ya tenemos en vivo aquí en el estudio a Ariel Yoles y también a Agustín Sepúlveda de la Academia Reverso Brasilien en Jiu Jitsu y que estuvieron en Brasil en el campeonato mundial y trajeron muy, pero muy buenos y grandes logros. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación, como siempre. A ver, llegaron... Bueno, Ariel, vos estuviste antes de viajar a Brasil con tu hijo, que también tuvo la posibilidad de participar. Agustín todavía no había venido, pero bueno, lo vamos a mencionar. Él tiene 18 años y salió en Brasil campeón del mundo. Campeón mundial, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, contanos, Agustín, ¿cómo arrancaste con el Jiu Jitsu y cómo se dio la participación en este torneo tan importante? Yo arranqué el año pasado en julio, julio, esta fecha más o menos, por invitación de él que me insistía para ir. Y bueno, empezó a gustarme, empecé a entrenar dos veces al día, tres veces al día, hasta llegar cuatro veces al día. Y así fue surgiendo todo. Bien, Ariel, a diferencia por ahí de otros competidores de alto nivel, Agustín viene de entrenar Jiu Jitsu hace un año nada más y ya salió campeón del mundo. ¿Cómo es eso? Y es un atleta muy versátil, es, qué sé yo, de mi lado está bueno ser coach de él, porque me tocó en los años que llevo como profesor, como atleta, nunca tuve la oportunidad de, quizás, de coachear a alguien tan versátil a la hora de luchar, a la hora de entrenar, a la hora de hacer las cosas y eso, bueno, habla de él como atleta, digamos. ¿Qué fue lo primero que viste en los entrenamientos de Agustín? Lo que dijiste, este pibe es diferente. No, la constancia, qué sé yo, creo que nosotros desde la academia, y él lo entendió bien de un principio, creo que trató a través de la disciplina y la constancia, la responsabilidad y que son cosas que en el mundo moderno quizás están un poco olvidadas para pibes de 18 años y, bueno, las artes marciales te dan por ahí un poco esa. Bueno, Agustín, no es la primera vez que competís en una competencia de alto nivel, sino, bueno, a nivel nacional también has participado de otras. Claro, estuve compitiendo en Chile, en Chile y una vez competí acá en Real Grande, que subo un torneo el año pasado, fin de año, y en todas he salido campeón. Bueno, contame cómo fue el desarrollo, justamente, de la competencia de tu categoría allí en Brasil en el campeonato mundial. Y fue muy difícil para mí, fue muy difícil llegar hasta la categoría que tenía que estar porque tuve que bajar de peso, por el cual fue difícil, tuve que bajar mucho el tema alimenticio y entrenar fuerte para poder bajarlo, porque si no, no llegaba. ¿Es una categoría muy competitiva? Sí, normalmente sí, son de haber muchas, muchos, compitiendo en esa categoría mucha gente, muchos chicos. Bueno, ahí estamos compartiendo en pantalla el momento de la pelea, ¿no? Duros adversarios seguramente. Bueno, Ariel, contanos un poco lo que fue en general, ¿no? La representación de la Academia Reverso Brasil del Jiu-Jitsu de Tierra del Fuego allí en Brasil. ¿Altamente positivo la participación en este mundial? Sí, fue súper positivo porque nosotros fuimos 8 atletas, digamos 9, pero uno en un momento no pudo viajar. Fuimos 8, 4 medallas, si bien él fue el campeón, los otros fueron todos subcampeones, subcampeones, que no es poco. Bueno, vos sos subcampeón, hay que mencionarlo también. Sí, y qué sé yo, muchos de los chicos fueron ni siquiera por algo personal, fueron a traer una medalla para su país, para su provincia, y el nivel que hay es altísimo, es uno de los eventos más importantes del mundo. Y habla del nivel que tenemos acá, estando tan lejos de todo como siempre. Claro, y que se hace más difícil también a veces. Y se hace más difícil viajar, se hace más difícil todo. Entonces eso habla muy bien, muy bien de los chicos, porque la verdad que entrenar en el alto rendimiento, como siempre lo digo, todo deporte, creo que desde el futsal a lo que sea, el alto rendimiento no es salud, porque es así, entrenás mucho, es como un laburo para nosotros todos los días, entrenamos 8 horas por día, todos los días, entonces esos son los resultados que obtuvimos. Ahora ustedes, bueno, llegan de la provincia de Tierra del Fuego, la provincia más austral de Argentina, llegan a Brasil representando no solamente a Tierra del Fuego, sino también a todo nuestro país. ¿Cómo continúa la historia después de esto? ¿Qué respuesta tuvieron luego de la gran participación que tuvieron? Y se abrió un montón de puertas para muchos de los chicos, con sponsors, con eventos, invitaciones a eventos, donde realmente es difícil llegar si no estás rankeado en un evento de estos, digamos. ¿Y son posibilidades que son viables? Sí, son posibilidades muy viables, más que nada para los más jóvenes, en el caso de él, que tienen un futuro enorme con el deporte, tienen posibilidades de viajar, que se llevan a Miratos Árabes, a Estados Unidos. Se abren un montón de puertas que, la verdad que desde acá es difícil, desde acá es difícil. Y Agustín, bueno, a todo esto me imagino que muy emocionado, muy contento, pero con la mentalidad, por supuesto, poner primero los pies sobre la Tierra y la idea es darle para adelante con el Jiu-Jitsu. Sí, sí. Esto es muy contento, es una emoción muy grande, pero ahora como volví del Mundial, tengo que volver a entrenar el doble, porque esto es un avance constante, que todos me ganan a querer pasar y tengo que sostener el título mundial. Claro que sí. Y mantenerlo, mantenerlo y mantenerlo y sin entrenar. ¿Y hay competencias ya en el calendario para continuar con...? Sí, nosotros tenemos el 19, que va a ser una competencia local, que va a estar bastante bueno, que se va a poner lindo el 19 de agosto. Después tenemos los Panamericanos, el Open Argentina, que es el evento de Argentina el más importante. Ahí van a estar también desde la academia, ¿no? Sí, en la gran mayoría. Y después cerramos el año, digamos, y ya arranca en febrero. Más que los chicos se van, en el caso de él y otros más, se van a ir a Brasil a entrenar allá con los profesores que son elite, elite, son atletas mundiales y le va a dar un plus extra a la mayoría. ¿Cómo fue el contacto con otros representantes de nuestro país allí en Brasil de esta disciplina? Y en lo personal, para mí es feo, porque me crucé en una de las primeras luchas con un atleta argentino de Buenos Aires. Pero, claro, digamos en lo deportivo. Sí, sí, sí. En lo deportivo. Y es feo. A mí en lo personal no me gusta cruzarme con atletas argentinos en primera instancia. Prefiero que sea en una final. Y bueno, por suerte lo pasamos por arriba y estuvo... No, fue lindo. Pero después era... La pasamos un poco mal cuando sentimos que éramos visitantes. No sé yo, un estadio entero en tu contra. Éramos ocho o diez o doce quizás de alguna otra provincia y después el resto todos brasileros y... Y sí, la cuna del jiu-jitsu estaba ahí en la capital. Sí, inclusive hubieron errores o cosas que no deberían de pasar, pero bueno, en mi caso, en el caso de uno de los chicos, se lleva un empate y el árbitro por decisión... Ah, mirá. Por decisión se la da al Brasilero, ¿no? Al local. ¿Árbitro brasilero? Árbitro brasilero. Eso no puede ser, esperá. Sí, sí. No, pero bueno, es así, no. Ahí no. Qué sé yo, el árbitro es la autoridad máxima y vos no podés cuestionar nada, ¿viste? Bueno, realmente felicitarlos. Ariel, Agustín, una actuación realmente increíble. Bueno, campeón del mundo con tan solo 18 años. Y bueno, Ariel también subcampeón y para adelante con la disciplina, para que siga creciendo y se siga difundiendo en la provincia. Sí, muchas gracias a ustedes por invitarnos siempre y por tener en cuenta el deporte. Por supuesto. No se vayan porque tenemos consigna, como siempre, como todas las mañanas y lo vamos a hacer participar, ¿o no, Mati? Así es, Nacho. Bueno, recordamos a la gente también que la consigna es Mi pasión es. Así que acá le preguntamos a los muchachos, además del jiu-jitsu. ¿Cuál es su pasión? ¿Qué pregunta, eh? ¿Qué pregunta? ¿Dormir? Dormir. Bien, bien, bien. Coincide con alguno de los comentarios del Facebook. Dormir. ¿Y Agustín? Lo mismo, descansar. ¿Descansar? ¿Luego qué hago? Bueno, a los 17 años podríamos decir que encontraste tu pasión, que es el chiquísimo. Sí, a los 17, sí. Bien, excelente. Ahora sí, chicos, realmente muchísimas gracias por la visita aquí en la Regia al Día. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Nosotros, Mati, ¿te parece si nos vamos a una pausa? Claro que sí. Después de la pausa, venimos también con lo que pasó ayer en el Mundial, en la final entre Francia y Croacia, Nacho. Bueno, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Era semidulce y tarde amudeaba, cada vez que yo me alejaba, tuve que volver, prometiste, no abandonas, sin querer.